Yo estoy de acuerdo con él. ¿Entonces en la feria de San Marcos hay dinero a mala vida? Ah, no, no sé. Hola, 2, 4, 6, 8, 10. ¿Usted cree? No, ya nadie está diciendo que es buena vida. Yo estoy de acuerdo con él. Me quedo con su primera declaración, nada más. Me quedo con la decisión de que la gente decida. La feria arranca oficialmente con la cuenta regresiva. ¿A qué hora es la cuenta regresiva? La de Aoki, ¿no? Aoki. Sí, claro. ¿A qué hora es el evento este? El evento inicia en la tarde, tarde, noche, y termina con la cuenta regresiva en donde inicia el sábado. El evento no se está cobrando. Hay una pequeña zona VIP en la cual la está poniendo el patrocinador quien pone a Steve Aoki. Él es un patrocinador que es el que pone al artista. Hay una pequeña zona VIP en donde él la tiene, ha decidido cobrar, pero el 90%, el 90% o más del 95% del área donde va a estar Steve Aoki es gratis.